Hola, es Casasola y estamos en una cuarta sesión de Fortaleciendo el SNB, este espacio que hemos dedicado a los responsables de la biblioteca a fortalecer las acciones de los servicios bibliotecarios que se brindan a nivel nacional y que por supuesto están acompañados por la labor que desarrollan nuestros colegas en las diferentes bibliotecas públicas de municipalidades provinciales, distritales, escolares y universitarias. Para esta cuarta sesión vamos a tocar dos temas muy importantes y nos acompañan para ello las especialistas en el campo. El primer tema que vamos a tocar es la aplicación de los estándares de las bibliotecas públicas municipales. Esta es una herramienta de gestión muy valiosa que podrán aplicar las diferentes municipalidades para poder dinamizar y para poder ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos. Y en un segundo tema estaremos hablando sobre los encuentros departamentales de bibliotecas. ¿Qué son los encuentros? ¿Cómo se han venido desarrollando y cuál ha sido su experiencia? Vamos a iniciar la transmisión rápidamente con la primera entrevista. No sin antes mencionar que todos los contenidos dirigidos a las bibliotecas o a los gestores de las bibliotecas podrán encontrar diferentes herramientas como videos de capacitación y también recursos arquitectónicos en la página web del Sistema Nacional de Bibliotecas snb.gov.pe. Vamos a iniciar con el primer tema y para este tema tan importante como es los estándares en las bibliotecas públicas municipales nos acompaña la licenciada Elizabeth Alberco. Ella es bibliotecóloga de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú. Como sabemos la Biblioteca Nacional de Perú es el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas y desde la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias se vienen impulsando herramientas normativas y otras herramientas de gestión para dar la mano a los responsables de las bibliotecas para ayudarlos a mejorar en el servicio y para tener un servicio de calidad. Elizabeth, muy buenas tardes. Te brindo la palabra para que puedas saludar a nuestros seguidores de las redes sociales. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar con ustedes y poder abordar un poco acerca de cómo podemos aplicar este instrumento de gestión que va a ser de mucha utilidad para poder mejorar la calidad de sus servicios bibliotecarios. Muchísimas gracias Elizabeth. Para empezar, cuéntanos un poco, ¿qué son los estándares de las bibliotecas públicas municipales? El nombre es un poco técnico, ayúdanos a comprender un poco qué es y quiénes deben aplicar. Bueno, este documento es un instrumento técnico, uno de los primeros que se han desarrollado justamente para poder brindar las herramientas para la gestión eficiente, eficaz de todas nuestras áreas, procesos y servicios que brindamos desde las bibliotecas públicas municipales. Este instrumento está dirigido específicamente a un público de las bibliotecas del gobierno local, como son las municipalidades provinciales, distritales, de los diferentes territorios geográficos de nuestro país. Perfecto. Tú tienes una amplia experiencia en diferentes campos de la bibliotecología, de lo que ha sido el trabajo en las bibliotecas y conoces muy bien el tema del desarrollo de las herramientas técnicas que se brindan. ¿Qué tan difícil sería para una biblioteca distrital o provincial que tiene poco tiempo de creación poder aplicar estos estándares? ¿Cuáles serían las principales redes que afrontarían? Bueno, para aquellos que recién van a emprender este trabajo de poder iniciar una gestión, el desarrollo de un servicio bibliotecario, van a poder tener como base todas las diferentes dimensiones con las cuales se está comprendiendo este instrumento técnico porque les va a brindar aspectos básicos desde la infraestructura, que son elementos esenciales para poder brindar el servicio, el mobiliario que va obviamente facilitar a que el público pueda disfrutar de su estancia en la biblioteca, también los equipos tecnológicos, los equipos audiovisuales que son necesarios de que deben tenerse en las bibliotecas, no solamente para brindar el servicio hacia el público, sino también para la gestión del trabajo administrativo y técnico del personal bibliotecario. Aspectos como contar con internet, con computadoras, que pueden estar disponibles tanto al público como para el personal, son elementos claves que nosotros estamos focalizando para que las bibliotecas municipales se puedan ir fortaleciendo y empoderando la gestión de la información en cada uno de sus ámbitos geográficos. Los estándares le va a permitir fortalecer diferentes aspectos como las colecciones, el desarrollo de estas, cómo considerar algunos criterios para poder incrementarlas, para poder ver cuánto deben actualizarse, cómo poder aplicar ciertos criterios también para poder seleccionar o realizar otras tareas como el descarte, entre otros, y también aspectos esenciales para poder diferenciar los servicios bibliotecarios que se requieren o por lo menos que tenemos planteados en el sistema nacional, que deben de ser brindados hacia nuestros ciudadanos, como son los servicios bibliotecarios básicos o esenciales, los de extensión bibliotecaria y los servicios culturales, que se abordan detalladamente y que se brindan aspectos esenciales y que se van a complementar con diferentes instrumentos como cartillas o guías para que los responsables de las bibliotecas, el personal de apoyo y las autoridades municipales puedan tener un conocimiento amplio de qué comprende cada uno de estos elementos. Los estándares está compuesto por 10 áreas concretas o dimensiones y por 28 subdimensiones que son elementos específicos que se van a requerir en cada una de estas dimensiones. Justo ahí va la pregunta siguiente. Estamos abarcando los estándares, abarcan temas de mobiliario, abarcan temas de servicio al usuario, también entiendo abarcará el tema de la organización de la información, de material documental, bibliográfico que tengamos en cada uno de nuestros centros bibliotecarios. Las bibliotecas son diversas en tema de tamaño, en tema de gestión y estandarizarlas a todos es un gran reto. ¿Por dónde podríamos empezar? Entiendo que el trabajo de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias es justamente tomar la conexión con estas bibliotecas e iniciar, brindarles esta herramienta primero para que la puedan conocer, estudiar y empezar a aplicar. ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos dar con las bibliotecas para que este estándar, estos estándares ya se puedan ir aplicando poco a poco? Justamente la estructura de los estándares contempla esta diversidad de realidades que se contemplan en los diferentes tipos de bibliotecas municipales a nivel nacional. Por eso que se encuentra organizado justamente por el tamaño poblacional. Dentro de los estándares nosotros podemos identificar a nuestra biblioteca según el tipo de municipalidad, que en este caso van a ser cuatro. Cada uno de estos tipos identifica un rango de habitantes que comprenden y nos servirán de base para poder utilizarlos o aplicar todas estas dimensiones y subdimensiones especificadas en el documento. Ahora, todos podemos, todas las municipalidades que emprendan el camino de aplicarlos pueden iniciar básicamente por hacer una auto-evaluación aplicándose a sí mismos los estándares y reconociendo aquellos elementos en los cuales no se logra cumplir con el puntaje mínimo requerido. Porque debo recalcar que los estándares nos brindan elementos mínimos requeridos para poder mejorar la gestión de nuestras bibliotecas, que son referenciales y que nosotros incluso podemos sobrepasarlos e ir mejorando. Pero si tenemos ciertas limitaciones para alcanzar el puntaje que nos indica debido a que no cumplimos con las condiciones que señalamos establecen en el estándar, pues nos da la posibilidad de que nosotros, al realizar el auto-diagnóstico o auto-evaluación, identificar aquellos elementos que podamos ir construyendo y mejorando junto con nuestras autoridades para que pueda lograrse la obtención de la acreditación de los estándares. Perfecto. Entonces, ahí hay una pregunta también, cuando hablabas de auto-evaluación, que surge inmediatamente. Una cosa es aplicar el estándar para ver qué tanto puedo cumplirlo y auto-evaluarme, pero ya llega un paso en el que la Biblioteca Nacional del Perú, a través de la DDPB, la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, irá a evaluar, ¿no? Irá a evaluar a las bibliotecas si cumplen o no. Y a veces eso suena feo decirlo, pero tenemos siempre miedo a la evaluación, ¿no? Hay un que está ya bien cimentado en nuestro país que a veces la evaluación nos puede dar un poco de nervios. ¿Qué función cumple en este caso la DDPB? ¿Es simplemente de fiscalización o también hay un trabajo previo de acompañamiento para poder aplicar bien los estándares? Cuéntanos un poco sobre el desarrollo que se hace en DDPB. La dirección justamente tiene por fin no solamente sensibilizarlos para que puedan conocer los diferentes aspectos que componen el estándar, sino también brindarles el apoyo y la asistencia técnica que todos los responsables de bibliotecas y autoridades municipales puedan tener al momento de aplicar los estándares, porque entendemos que va a ser difícil entender y iniciar el camino solos. Entonces el sistema va a estar justamente para poderles brindar el apoyo necesario sobre los diferentes aspectos o las dimensiones y cómo ellos pueden emprender las mejoras necesarias para poder aplicarlas. Ahora, la dirección se va a encargar de la ejecución en sí de la implementación o la evaluación de los estándares y para ello se comunicará formalmente mediante una resolución el inicio de la evaluación. Una vez que se dé el inicio de la evaluación, la dirección se encargará de visitar y evaluar la situación o la aplicación de los estándares con la calificación según las evidencias que se puedan obtener de acuerdo a los solicitados en cada dimensión y de este modo se podrá tener un puntaje. Ahora, que tengan menos o cumplan con el puntaje no va a significar que las bibliotecas van a tener alguna sanción o algo, no. Lo que se busca es que reconozcamos, uno, la situación en la cual están nuestras bibliotecas para poder seguir mejorando. Lo mismo va a pasar con los estándares. Este instrumento, primera vez que se está aplicando y una vez que se aplique vamos a también recopilar todas las observaciones para retroalimentar y actualizar este instrumento ya que va a estar en constante crecimiento y actualización. Entonces, aquellos que estén interesados, sobre todo que ya tienen bibliotecas establecidas y formalizadas, pues pueden solicitarnos la asistencia técnica o el apoyo o la visita que requieran para poder orientarles en todos los elementos en los cuales tengan dudas para poder aplicar adecuadamente en los estándares. Va a ser muy interesante, Elizabeth, poder ver más adelante, entiendo que recién está iniciando este proceso de brindar a las bibliotecas municipales la herramienta del estándar. Será muy interesante ver de aquí a lo que se desarrolla en el año y los posteriores, una evaluación y que yo como ciudadano pueda tomar conciencia, uno, de si mi biblioteca pertenece al sistema o no, y cuál es la calificación que tiene de acuerdo a esta evaluación que hace el estándar. Entonces, así yo saber y como ciudadano también, por qué no participar y pedir a mi biblioteca que haga el esfuerzo de poder implementar estas herramientas para poder brindar un mejor servicio. Es muy interesante que desde la dirección se vengan acompañando con estas directivas. Ahora, sobre, para ir cerrando un poco el tema del estándares, ¿dónde yo puedo encontrar esta herramienta? Yo soy una biblioteca, ya tengo 10 años funcionando y me interesa el tema de, bueno, innovar y mejorar y por qué no ajustar algunas cosas que tenga por ahí en el tema de atención, de muebles, de espacios. ¿Dónde puedo yo encontrar esta herramienta? ¿Me tengo que comunicar con la dirección? ¿Está en la página web de la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional? ¿Dónde lo puedo ubicar? Bueno, en este caso la resolución jefatural que da origen a los estándares con la que se formaliza, la 027-2019-BNP, se encuentra disponible ya en el portal de la BNP, pero también disponemos como Sistema Nacional de Bibliotecas un portal especial donde van a poder identificar todas las normas vigentes que van a ser aplicadas para todos los tipos de bibliotecas, tanto municipales, escolares y demás, así como un centro de recursos donde se complementan con diferentes materiales audiovisuales, dinámicos, interactivos, que les van a poder ayudar a complementar o a esclarecer ciertas dudas acerca de los temas bibliotecarios, como en este caso va a ser la aplicación de este instrumento técnico. Pero igual, pueden también escribirnos a la dirección, a la ddpb.gov.pe y enviar sus consultas o dudas, tanto para las consultas respecto a la aplicación de los estándares, como también a la solicitud de la asistencia técnica, en caso de querer obtener mayor atención personalizada para poder mejorar sus servicios y gestión bibliotecaria. Entiendo que si yo como biblioteca me comunico, vamos a iniciar una programación de una, de lo que sería una visita y una guía. Esto tiene todo un proceso. ¿Qué tan largo sería este proceso de asistencia para yo aplicar los estándares que debería tener mi biblioteca pública municipal? ¿Podríamos tener una noción de tiempo más o menos ahí? En realidad, como cada situación es particular por parte de cada biblioteca, vamos a tener que evaluar, uno, la situación de acuerdo al puntaje que pueden estar alcanzando en esta primera revisión personal o práctica que puedan hacer para poder identificar cuánto es lo que se requiere y que deben alcanzar según los estándares, ¿no? Pero es un trabajo que puede variar y que depende mucho de la participación y colaboración del personal bibliotecario como también de las autoridades municipales para poder emprender este camino de mejoras y obviamente de brindar servicios de calidad en nuestras bibliotecas a nivel nacional. Perfecto. Muchísimas gracias, Elizabeth. Creo que el tema de la asistencia técnica, que lo mencionaste como parte del tema de estándares, es un tema muy importante y podríamos tocarlo en una próxima entrevista. Entiendo que la asistencia técnica no solamente es sobre el tema de estándares municipales, sino que hay muchas otras herramientas sobre la cual una biblioteca podría pedir o solicitar una asistencia técnica. Te voy a comprometer para que nos acompañes en una próxima entrevista y nos cuentes cuál es el menú, por así decirlo, de la asistencia técnica a la que yo podría recurrir a la BNP. Claro que sí, justo como mencionas, son los diferentes procesos y áreas específicas en las cuales a veces nosotros como bibliotecarios identificamos que queremos fortalecer. Y en esta mirada personalizada que se va a dar con el personal especialista de la dirección, se va a poder focalizar y fortalecer justamente aquellos aspectos que están débiles, ¿no? Y eso es lo que se busca con la asistencia técnica. Antes de concluir la entrevista, me gustaría atender una pregunta que llega a las redes sociales. Muchas gracias a las personas que nos están siguiendo, que se han conectado, a Osmer y Branelys. Gracias a Olga Rivera, también Pilar Chambilla. Justo una de nuestras seguidoras, Ruth Alejos, nos hace una pregunta sobre la implementación de los estándares en la coyuntura que actualmente nos acompaña, ¿no? El tema de la pandemia, del COVID, no podemos negar que de cierta manera esto afecta todo el servicio que hemos venido brindando en las bibliotecas. ¿Existe un proceso de adaptación para poder brindar esta asistencia técnica o igual se viene dando este servicio para una aplicación a posterior? Porque sabemos que esta etapa va a pasar en algún momento y vamos a poder volver a la normalidad, ¿no? A una cierta normalidad. Cuéntanos un poco sobre esto para poder concluir con ello. Bueno, justamente lo que se está haciendo es aprovechando toda esta nueva coyuntura y el uso intensivo que estamos haciendo de los medios tecnológicos para poder mantener la asistencia técnica a través de vías remotas como videoconferencias u otros que nos puedan ayudar a brindar la atención que requiera en los aspectos que obviamente se identifiquen como débiles. Claramente no significa una limitación en que no vayamos presencialmente, pero sí estamos mejorando los canales de comunicación y sobre todo ver la forma en la cual podemos fortalecer y brindar los instrumentos para que los bibliotecarios puedan mejorar la gestión de sus bibliotecas, ya que actualmente también se encuentran con ciertos protocolos que van a ayudar al reinicio del servicio bibliotecario que ya se dio en el mes de mayo del año pasado y que están sirviendo de pauta para que puedan continuar con los servicios, obviamente, manteniendo las indicaciones de aforo y los protocolos de bioseguridad señalados por el Estado. Más aún, ahora que seguimos con la segunda ola, se implica también mantener el servicio, pero con los debidos protocolos activos, protegiendo y manteniendo una variada oferta de servicios a través de estos medios informáticos que definitivamente han roto la barrera del alcance de nuestras bibliotecas hacia los hogares de muchos ciudadanos. Igualmente estamos manteniendo estos canales y en la medida en que se den las facilidades para poder aperturar y gestionar los trabajos presenciales, pues estaremos ayudando y visitando, manteniendo los protocolos a nuestros bibliotecarios que soliciten este tipo de ayuda. Así es, justamente la Biblioteca Nacional también ha emitido algunos criterios orientadores sobre el tema de la atención en esta pandemia del COVID y vamos a hablar de este tema en la siguiente sesión de Fortaleciendo el SNB para poder dar a conocer exactamente estos criterios. Muchísimas gracias a Elizabeth Alberco por su participación. Te comprometo, por favor, a poder hablar sobre el tema de la asistencia técnica más adelante y quizá también sobre el tema de los criterios orientadores para atención en tiempos de COVID. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos a tener un segundo tema, como lo habíamos anunciado, sobre los encuentros departamentales que se vienen organizando y que viene oficiando la Biblioteca Nacional del Perú como interrector del Sistema Nacional de Bibliotecas. Para hablar de este tema nos acompaña la licenciada Cecilia Irizarbe, ella es coordinadora del equipo de articulación de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias de la BNP. Sí, Cecilia, muy buenas tardes. Por favor, te cedo la palabra para poder saludar a nuestros seguidores de las redes sociales que nos están actualmente siguiendo y están escribiendo. Vamos a pasar a dar unos saludos posteriormente. Cecilia, te cedo la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elía? Buenas tardes a todos, a los que están conectados en las redes sociales. Y bueno, gracias por su participación. Y aquí estamos un poco para explicar de qué se trata estos encuentros departamentales que venimos desarrollando por segundo año consecutivo y así poder contar con la participación de los especialistas en bibliotecas en este tipo de espacios que se vienen creando desde la dirección. Perfecto, Cecilia. Muchísimas gracias. Como ya lo saben, a los seguidores pueden hacer las consultas del caso a través del Facebook de la Biblioteca Nacional del Perú. Ahí daremos respuestas. Si no es a través de la transmisión, posteriormente daremos respuestas a sus comentarios. Cecilia, cuéntanos un poco. ¿Qué son los encuentros departamentales? ¿Por qué surge la necesidad de realizar esta herramienta, este espacio nuevo para las bibliotecas? A ver, te comento. En realidad, esta iniciativa se realizó desde el año pasado. Se impulsó desde la dirección como una estrategia de crear espacios de intercambio de información y de conocimiento y sobre todo de reconocimiento de las bibliotecas municipales a nivel nacional. Es sabido la crisis que enfrentamos en esta circunstancia en las bibliotecas municipales que se han acentuado con la crisis sanitaria también que tenemos en este momento atravesando. Pero esta circunstancia se vio como una oportunidad también para nosotros para poder realizar esta iniciativa, esta creación de espacios a través de una plataforma virtual en la que tiene como objetivo, como lo mencioné hace un momento, un intercambio de información, también el fortalecimiento de capacidades del personal bibliotecario de cada región, reconocer qué bibliotecas municipales tenemos en funcionamiento, qué municipalidades no cuentan con biblioteca o cuáles están cerradas. Como que estos espacios nos han creado tener una conexión y una forma de comunicarnos con las diferentes instancias funcionales de cada municipalidad. Y que suma mucho para nosotros poder hacer un levantamiento de información sumamente directo con cada representante de cada gobierno. Entonces, consideramos que estos encuentros son de mucha importancia porque es el primer nexo de articulación interinstitucional el que nos va a ayudar para poder nosotros tener una información real y directa de la problemática de las bibliotecas. Creo que hay dos aspectos a resaltar, dos importantes aspectos que has mencionado y que tal vez nos puedas un poco más detallar, ¿no? El primero, como reto, la articulación. ¿Qué tan complejo es articular a las diferentes bibliotecas provinciales, distritales de nuestro país? Y el segundo, el espacio que se brinda, porque no podemos negar que el Sistema Nacional de Bibliotecas ya tiene años de creación con una norma respectiva. Sin embargo, todavía no ha marcado la pauta en lo que es la atención y articulación a las bibliotecas. Creo que desde el año pasado ya se ha iniciado con este proceso a darle mayor empuje, mayor fuerza y que este 2021, entiendo, debería tener la misma intensidad si no es más. ¿Verdad? Cuéntanos un poco. Así es, así es, Elías. Como tú bien comentas, en realidad cada región, cada distrito y cada provincia tiene una temática particular. Nosotros desde estos espacios tratamos de llevar temáticas y realizar una integración técnica de una manera transversal que pueda contribuir a mejorar las condiciones de servicio que se le da a la ciudadanía. Dentro de un marco como el Sistema Nacional de Bibliotecas, como bien lo mencionas, sí tiene ya muchos años de creación, se han realizado trabajos también, pero consideramos que hemos impulsado de una manera distinta esta iniciativa para poder insertarla dentro de las acciones que realizan las municipalidades. Es un tema sumamente complejo, ya que no son, por decirlo así, la biblioteca municipal no es el eje de una gestión municipal, pero sí tenemos que convertirla como una prioridad también de una gestión, porque estamos hablando de un espacio que es de encuentro de los ciudadanos, un espacio de educación, de cultura y de promoción de diversas acciones y actividades que suman al desarrollo humano de la comunidad. Para nosotros, el trabajar con cada municipalidad y conocer su realidad es sumamente importante. Ahora nos encontramos, por ejemplo, en comunicación con la región de Puno, con los gobiernos provinciales y distritales, y ahí podemos decir que hay un trabajo, pero que todavía hay un camino muy largo que recorrer. Y eso lo vamos a ir haciendo en un trabajo sumamente organizado con los gobiernos, porque los encuentros se tratan de dar un primer paso para una organización de trabajo en conjunto y de acuerdo a las realidades de cada región, provincia y distrito. Creo que la importancia que están dando en este espacio es muy relevante, hay que resaltarlo. Muchas bibliotecas en algún momento han podido sentirse quizá, por qué no decirlo, abandonadas, de las más lejanas, y tener esta conexión que nos permite ahora la herramienta, a través de los canales digitales. La pandemia ha fortalecido quizá esta iniciativa, y darles esta oportunidad de escucharlos y poder recibir y compartir con ellos experiencia es muy importante. Sabemos también que la manera como se vienen gestionando las bibliotecas en los gobiernos públicos, en los gobiernos locales o regionales, quizá no es adecuada. También por ahí el encuentro sirve de incidencia. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cuál ha sido la aceptación del encuentro que han tenido, digamos, en el 2020, el año que ya nos dejó? ¿Y cuáles serían las metas que tienen para este 2021? Mire, el año pasado hemos podido trabajar con 12 regiones, en las cuales hemos conocido una realidad que solamente asumíamos como tal, pero consideramos que esta comunicación directa, no solamente con el coordinador de la biblioteca, es sumamente esencial porque es la persona que está en trabajo continuo en este espacio. Hemos conversado con los funcionarios también para poder asumir responsabilidades de decisión ante esta temática, y también hemos tenido la oportunidad de coordinar con algunos alcaldes que también tienen y quieren ser parte de esta iniciativa, no solamente como encuentro, sino también de hacer un trabajo a mediano y largo plazo, de que de eso en realidad se tratan las iniciativas que vamos a impulsar. Realidades diversas, en realidad, realidades totalmente diversas en cada región, pero eso a nosotros nos suma para poder crear estrategias que tengan una transversalidad muy clara y también pueda dar espacio a que cada gobierno pueda incluir las realidades que ellos tienen en el día a día, porque de eso va a ser el éxito de las iniciativas que nosotros planteemos, porque si nosotros realizamos las estrategias solamente con una opinión algo sesgada desde aquí, vamos a dejar de incluir iniciativas que para ellos son importantes, porque son iniciativas también que están acorde de la necesidad de la ciudadanía. Creo que estos espacios suman mucho y sobre todo suman esfuerzos para poder visibilizar esta temática y esta problemática de las bibliotecas municipales. Creo que es muy importante lo que señalas. Entiendo que ahora están ya en la etapa del segundo ciclo de encuentros y que se va a iniciar en la región de Puno, bueno, en el departamento de Puno, allá a los 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuáles son los otros departamentos donde van a incidir como sistema nacional, donde van a poder abrir espacios para poder llevar algo más, para poder revalorar el trabajo que se hace desde las bibliotecas y que a veces nos olvidamos que son la memoria de nuestra comunidad? Así es. Bueno, nosotros iniciamos el 25 de enero con la región de Puno. Son tres días de trabajo con ellos en una temática bastante diversa, una temática general en el contexto de la biblioteca, en la que nosotros consideramos que son los puntos, ejes, para poder ya implementar dinámicas y estrategias también de capacitación, más técnicas aún. Por ejemplo, te menciono que en este ciclo vamos a tocar los temas de bibliotecas y los objetivos de desarrollo sostenible también que son muy importantes de sujetar también nuestras iniciativas a estos objetivos. Por ejemplo, liderazgo e innovación social en bibliotecas, la necesidad de las bibliotecas digitales tras la pandemia, bibliotecas públicas y la promoción de la lectura, nuevos paradigmas también de las bibliotecas. Entonces, consideramos que estos temas que vamos a tratar, no solo en la región de Puno, sino también Lambayeque, Loreto, San Martín, Ayacucho, Pasco, y esto es la parte que corresponde solo al primer trimestre de este año, es crear este espacio de temática, básicamente un enfoque global de la biblioteca. El tema de la biblioteca tiene diversas aristas. Nosotros, como lo decía hace un momento, en este encuentro buscamos insertar en la temática de la biblioteca en un concepto general para luego ya iniciar procesos de capacitación mucho más técnicos al personal que trabaja en las bibliotecas propiamente. Entonces, consideramos que este fortalecimiento empieza desde un reconocimiento del tema para luego continuar con los pasos de un fortalecimiento de capacidades mucho más técnico. Hay un tema que mencionaba sobre abrir espacios de articulación para poder, primero, recoger información, real que nos falta mucha información sobre el tema de las bibliotecas, creo que el encuentro va a poder facilitar eso, es lo que entiendo, y poder cada vez dar mayor especialización en lo que serían las herramientas, la capacitación o los conocimientos que podamos compartir con los responsables de bibliotecas. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la primera brecha a saltar ahí? Entendiendo que a veces, no todas, hay municipalidades que tienen una vida muy activa, muy dinámica en su comunidad, pero otras no tanto. Y creo que la lucha está ahí, en esas bibliotecas que no han visto un desarrollo todavía, no han visto su potencial. ¿Cómo afrontar ese reto? Mira, nosotros como reto tenemos el redefinir el rol de las bibliotecas municipales en la comunidad. Y para ello es sumamente importante que los gobiernos asuman esta temática, no solamente en acciones dispersas, sino también consideramos que estas iniciativas y que este rol de la biblioteca se haya adoptado dentro de una estrategia definida en los gobiernos nacionales. Este encuentro a nosotros nos ayuda a identificar las bibliotecas. ¿Cuántas municipalidades cuentan con bibliotecas municipales a nivel regional y a nivel provincial? A reconocer las acciones que realizan en estos espacios. A reconocer también la infraestructura, el tema logístico de las bibliotecas. Entonces, consideramos y creemos que estos espacios para nosotros nos brindan una información sumamente valiosa e importante. En base a ello, nosotros sí es necesario reorientar las acciones, pero que sumen a poder tener resultados mucho más beneficiosos para la ciudadanía y generar y en realidad convertir a las bibliotecas como impulsores de cambio. Y eso se va a dar al recoger nosotros información directa para poder continuar con iniciativas que logren que esta problemática de la biblioteca sea visibilizada en todo lo que implica y así poder generar espacios de cambio que la comunidad a bien tome como suya y pueda también ser un actor sumamente importante en la generación de estos espacios educativos y culturales. Digamos, este tema, este tipo de sistema que están implementando, el tema de los encuentros que congrega en una primera etapa a las bibliotecas públicas, es una experiencia que ya se ha realizado antes, anteriores años pasados quizá, se está retomando, y en cada gestión pueden realizarse este tipo de encuentros, pero ¿cómo hacemos para que esto no quede ahí? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál sería un siguiente paso desde tu experiencia, Cecilia? Bueno, aquí nosotros, desde los encuentros, nos hemos planteado un trabajo sumamente articulado en el cual como segundo paso sería la creación de las redes bibliotecarias, que es lo que le va a dar un soporte también a un trabajo conectado entre las bibliotecas distritales y provinciales. Sabemos también de la problemática que hay de la conectividad, pero consideramos que esta problemática la tienen que resolver los gobiernos, y a eso apuntamos, que los gobiernos asuman las responsabilidades de estas iniciativas, que no solamente quedemos en la conformación de redes bibliotecarias, sino que todas estas iniciativas que se vienen impulsando sean parte también de las herramientas de gestión de las municipalidades, dentro de sus planes operativos, sus planes estratégicos, que tengan una partida presupuestaria para darle una sostenibilidad a todas estas acciones que se pueden desarrollar a lo largo del tiempo. Y ello es lo que le va a dar sostenibilidad a las acciones e intervenciones que realicen las bibliotecas municipales en su respectiva comunidad. Importante lo que mencionas en anteriores espacios de Fortaleciendo el SNB, hemos hablado justamente de la importancia de involucrar a la municipalidad, al gobierno local. Inicialmente podemos pensar que capacitar o fortalecer las capacidades de los responsables de las bibliotecas es importante, y ahí queda. Claro que es importante, pero hay algo que también debemos tomar conciencia, y es que estas bibliotecas funcionan gracias a un presupuesto, gracias a la relevancia y gracias a que están incluidos en un presupuesto público de gestión. Por lo que me señalas, entiendo que los encuentros también van a ir de la mano con el trabajo de los funcionarios, con las municipalidades, ¿es lo que piensan desarrollar más adelante también? Claro que sí, nosotros tenemos que involucrarnos todos, todos, me refiero desde la BNP dentro de su estructura orgánica funcional, y también las municipalidades desde sus autoridades, como el alcalde, funcionarios, regidores, gerentes, subgerentes, y sobre todo los coordinadores de las bibliotecas, que son un punto sumamente importante en el desarrollo de estas acciones también. Perfecto. Cecilia, entonces esperamos, ansiosos, entiendo que los encuentros van a ser transmitidos en vivo, a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Así es, van a ser transmitidos en el Facebook de la BNP, esto comienza el 25 de enero, las inscripciones también están ya en la plataforma del Facebook, y nada, invitarlos a todos, a las personas que son de la región de Puno, ser parte de esta iniciativa, a todos los que sean responsables de bibliotecas, que trabajen en el tema de la promoción de la lectura, que estén dentro de organismos que promuevan estas iniciativas, todos están invitados a ser parte de estos tres días de talleres y capacitaciones, y bueno, como lo mencioné hace un momento, iniciamos el 25 de enero de 10 a 1 de la tarde, para poder ahí intercambiar opiniones también, y bueno, contar con la participación y así sumar esfuerzos para que estas iniciativas tengan una sostenibilidad y sobre todo crear ya un espacio en el que el problema de las bibliotecas municipales se visibilice como tal. Esto es previa inscripción, entiendo, y van a traer algún tipo de documento por haber asistido o participado del encuentro. Así es, se va a entregar una constancia de participación, y en el Facebook está también el link de inscripción. Perfecto. Cecilia, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias. Te dejo las palabras para que puedas dar alguna última recomendación a los responsables de las bibliotecas. Entiendo que poco a poco ya están ampliando la cantidad de encuentros que se están realizando en las diferentes regiones. ¿Qué decirles ahora a los responsables de las bibliotecas? Estamos en una coyuntura un poco complicada, pero igual seguimos trabajando. Bueno, sí, en realidad, básicamente ser parte de estas iniciativas es sumar esfuerzos para que nuestras bibliotecas municipales puedan dar el mejor servicio a la ciudadanía. Consideramos que desde los gobiernos y nosotros desde aquí, desde la BNP, debemos fortalecer las capacidades de nuestros especialistas en cada biblioteca y así poder contar con las capacidades adecuadas para poder mejorar el servicio y sobre todo redefinir el rol de las bibliotecas de nuestro país. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a todos los seguidores de las redes sociales. Y con esto estamos concluyendo esta cuarta sesión de El Espacio Fortaleciendo el SNB. Esperamos poder contar con ustedes. En 15 días estará realizándose ya lo que sería la quinta sesión. Y vamos a hablar sobre un tema muy importante sobre los criterios orientadores para la apertura y brinda el servicio bibliotecario en esta época, esta coyuntura de COVID que nos está afectando a todos, pero que seguros estamos de que vamos a salir adelante. Muchísimas gracias a todos los seguidores. Hemos tratado de contestar todas las consultas que han tenido y las que no, vamos a tratar de responderlas en el muro de las redes de Facebook, de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Muchísimas gracias a todos. Con estas últimas palabras me despido. Los espero en la siguiente transmisión. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!